El Colegio María Silvestre Rach destaca el rendimiento y aptitudes de sus estudiantes mediante un acto de premiación. Área Municipal de Cultura y Dirección de Educación Municipal inician ciclo de exposiciones itinerantes para establecimientos educacionales con destacado acuarelista. Dirección de Educación Municipal ofrecerá importante taller de comunicación deportiva en asociación con Club Mayeco Unido y Teleangol Radio. En el mes de agosto se realizará Festival de Dobles Yo Soy para funcionarios de educación. Y en la entrevista de la semana, hoy conversaremos con la encargada comunal de educación prepásica DEMO. El resumen de la semana. Comenzamos esta edición del resumen de la semana con nuevas e interesantes informaciones acerca del quehacer educativo comunal. Pasemos de inmediato a las noticias. El pasado viernes primero de julio, el Colegio María Silvestre Rach realizó la premiación de sus estudiantes destacados en diversas áreas. La actividad vino a sumarse a la variedad de acciones realizadas por el equipo técnico del establecimiento y para realzar la importancia de un buen rendimiento académico y del desarrollo de actitudes artísticas y valores en general. Pasemos a ver la nota. Bueno, tuvimos hace poco la premiación, ¿cierto? Donde pudimos destacar el desempeño académico de nuestros estudiantes. Pero también pudimos destacar la parte valórica, que también es algo fundamental dentro de nuestro colegio. Así que estamos muy contentos, después de dos años, ¿cierto? Producto de la pandemia, que no se podía realizar esta actividad que ya es una tradición. Y que fomenta la motivación, ¿cierto? Y el ejemplo para el resto de los compañeros, ¿cierto? Y el alumnado de esforzarse, ¿cierto? Para obtener un buen rendimiento académico, pero también en la parte de valórica. De a poquito se ha ido, ¿cierto? Normalizando un poco. Si bien no pudo asistir todo el colegio como era la intención, ¿cierto? Todos los apoderados por el tema del aforo. Pero se vio una alegría, ¿cierto? De volver a retomar estas actividades que estaban, ¿cierto? Al debe. Nosotros tenemos un sello artístico-cultural, el cual nos identifica. Y durante la actividad, ¿cierto? Y durante el año, en realidad, se estuvieron mostrando a través de redes sociales, a través de ciertas actividades. Se visitan los jardines infantiles constantemente, se están realizando talleres, ¿cierto? Para los apoderados también, ¿cierto? Y diversas actividades del tema artístico-cultural principalmente, que es lo que nos identifica. ¿Tenemos alguna actividad para los padres y apoderados que podamos adelantar? Estamos en eso. Estamos planificando ya el segundo semestre y se vienen varias actividades, ¿cierto? Para ir mostrando nuestro colegio. Quizás podamos adelantar un poquito para las fiestas patrias. Tenemos, ¿cierto? Hay una actividad bien entretenida. Estamos ahí en planificación, así que ahí en su momento iremos dando las fechas, ¿cierto? Y luego horario, para que todos puedan asistir. Sí, nosotros como finalización del primer semestre realizamos lo que es la premiación, que ya es un acto que es tradición del colegio, así que hicimos la premiación a los primeros tres lugares académicos y además también a lo que es el tema valórico. También los alumnos por el esfuerzo, por la asistencia, la perseverancia, también se le hicieron premios desde NT1 hasta octavo año básico. También nosotros realizamos lo que fue, para nuestros apoderados, la muestra de los talleres. Nuestras talleres de danza, los talleres de violín, de percusión, todo lo que relacionaba al área artístico-musical. Ellos estaban bastante contentos ya que, como hemos dicho, este es el primer año en el que hemos podido realizar actividades que sean presenciales y donde también a ellos, por un retorno que ha sido complicado, donde ellos tuvieron que volver a las normas, algunos por primera vez al tema de escolaridad. Así que ellos, no, felices con su premiación y también no solo a nivel académico, sino que también uno tiene que premiar lo que es valórico, lo que es la integración al colegio, la participación. Jonathan Salgado o John Samó, como se le conoce en redes sociales, es un acuarelista que desde hace tres años viene sorprendiendo a eruditos del arte y aficionados a la pintura. Dentro de las motivaciones principales de este artista, figura su interés en que la técnica de la acuarela inspire a los niños y jóvenes de la comuna para iniciar un camino en el arte y para ello ha ofrecido de manera gratuita una exposición itinerante que la Dirección de Educación junto al Área Municipal de Cultura coordinarán a partir desde el mes de agosto para cada establecimiento municipal. No se pierda la siguiente nota. Bueno, esto es una noticia muy importante que nosotros queremos transmitir a la comunidad de Angol, ya que a través del trabajo en conjunto con el encargado de turismo de la ciudad de Angol, el señor Javier Ibar, ya que en este momento también está tomando la responsabilidad del área de la cultura y el deporte de nuestra comuna. Podemos mencionar que se está realizando, como decía anteriormente, una alianza estratégica la cual busca vincular a los establecimientos educacionales de nuestra comuna para también vincularlos con el tema del arte. Y gracias a esto, durante el segundo semestre, vamos a tener una muestra itinerante en los diferentes establecimientos de nuestra comuna, gracias al aporte de Jonathan Salgado, ya que no es un muy reconocido acuarelista de nuestra comuna, ya que también lo podemos conocer con su seudónimo, que es John Samó, ya quien pretende poder recorrer los diferentes establecimientos de la comuna llevando su trabajo para que los alumnos puedan apreciarlo y a la vez poder vincularse más con el tema del arte en sus diferentes disciplinas. Esa es una de las tareas que nosotros estamos tratando de poder diversificar en los establecimientos educacionales, poder contar con el apoyo de los artistas locales en sus diferentes disciplinas y también poder hacer eco en los establecimientos. Así que de a poco vamos a ir coordinando estas actividades y obviamente vamos a estar tomando contacto a través del Departamento Escolar de Educación y a través de comunicaciones de educación para que tenga la cobertura correspondiente. En esta primera instancia queremos empezar con la acuarela, que es una técnica específica y con un acuarelista emergente, que es un personaje joven y que él ha ofrecido su trabajo y su servicio para dar este primer pie de inicio en los establecimientos educacionales. Mi idea principal es poder mostrar la acuarela y mostrar lo que se puede hacer con la acuarela. Y de qué forma poner alguna obra e ir cambiando de vez en cuando, de algunos meses, para que haya una preocupación de dicha obra. De mi parte. Yo fui pintado en el óleo y el óleo no me gusta por el simple hecho de que demora mucho. La acuarela es más rápida, es más del instante. Entonces, eso es lo que me gusta, que la pincelada queda la primera pincelada y esa quedó. Es más explosiva. Y eso es lo que me gusta de la acuarela. Lo que busco yo en la acuarela es un poco el hiperrealismo, jugar con el hiperrealismo, la transparencia, la pincelada libre, que es lo que siempre nombro en mi live de Instagram. Y poder resaltar eso, el contraste del realismo y lo surrealista. Las comunicaciones representan un factor de suma relevancia para las instituciones y las diversas acciones que realizan en beneficio de la comunidad. Es por ello que la Dirección de Educación, en una alianza estratégica con el Club Social, Deportivo y Cultural Mayeco Unido y Teleangol Radio, próximamente darán inicio a un inédito taller de comunicaciones en el ámbito del deporte. Gracias a la coordinación del área extraescolar DEM, se contará con la participación de estudiantes entre séptimo y cuarto año medio, quienes serán dirigidos por reconocidos locutores radiales con experiencia en el ámbito deportivo, además de nuestro equipo de realización. Antes de ir a la nota, queremos mostrarles el spot de esta importante noticia para los amantes del deporte. Soy Germán Péreda. Y yo, Alex Teo Carrasco. Y juntos te invitamos a participar del nuevo taller de comunicaciones deportivas, que iniciaremos muy pronto en coordinación con el área extraescolar de la Dirección Municipal de Angol. Si cursas entre séptimo básico y cuarto año medio en alguno de los establecimientos municipales de nuestra ciudad, podrás inscribirte en este nuevo e inédito taller deportivo que realizaremos cada fin de semana, aquí, en el Estadio Alberto Larraguel Morales de Angol, durante los partidos de Club Deportes Mayeco Unido. Podrás aprender cómo relatar y comentar un partido de fútbol, además, formar parte de un gran staff técnico, junto a experimentados camarógrafos y sonidistas. Los plazos para las inscripciones se darán a conocer a través de los coordinadores del área extraescolar y las redes sociales de Educación Municipal. ¡Te esperamos! Bueno, quisiera extender una cordial invitación a nuestros estudiantes para participar de este importante taller que comenzará a realizarse a vuelta de vacaciones de invierno. Esta serie de jornadas se realizará de manera quincinal durante los fines de semana de agosto a diciembre y estará orientado a los niveles de séptimo básico hasta cuarto medio. La alianza estratégica con el Club de Mayeco Unido, además de los locutores Germán Pereda y Alex Carrasco de Terangol Radio, nos permitirá acercar a nuestros estudiantes al trabajo de comunicación en el deporte. Aprovecho la instancia para agradecer la coordinación de nuestras áreas de hecha escolar y comunicaciones, quienes programarán las jornadas para los futuros inscritos. Por último, hago el llamado a los padres apoderados a hacerse partícipe de cada una de las entretenidas jornadas deportivas en las que nuestros estudiantes participarán desde muy pronto. En nuestras comunidades educativas existe una gran cantidad de funcionarios y funcionarias con variados talentos artísticos, y la Dirección de Educación quiere brindar un espacio para su exhibición mediante la realización del primer festival de dobles Yo Soy. En un sondeo inicial, hecho a cada establecimiento, se ha percibido un gran interés en participar de dicho evento, el que tendrá lugar el 17 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. Les invito a ver la nota. El día de hoy se está haciendo llegar a cada uno de nuestros establecimientos educacionales la base del primer festival de dobles para funcionarios de educación municipal. Es como lo que en televisión conocemos en el programa Yo Soy. La idea es que cada establecimiento pueda preparar a uno de sus funcionarios y podamos presentar el día miércoles 17 de agosto en el Teatro Municipal este espectáculo que tiene como objetivo el poder desarrollar una actividad recreativa y participativa con nuestros funcionarios docentes y asistentes de la educación de nuestros diferentes colegios, escuelas, liceos, y también está extendido a los jardines infantiles BTF. También hay algunos premios que son interesantes, pero el objetivo principal de esta actividad es que podamos tener una instancia de recreación, una instancia de participación y una instancia de destacar las cualidades artísticas de nuestros funcionarios. Por eso la invitación a participar de ella, ya sea como participante en el show propiamente tal, o apoyando a nuestros colegas que van a estar ahí en el escenario de ese día. Me parece súper bueno, primero que todo, porque yo siento que en los establecimientos a nivel general de nuestra ciudad hay harto potencial, sobre todo artístico. Hablo, por ejemplo, del colegio donde yo trabajo. Hay muchas colegas que cantan muy lindo y sé que en otros establecimientos también. Además que deben haber muchos talentos que están escondidos que ni siquiera a lo mejor se han mostrado, muchas veces por vergüenza. Yo creo que estas actividades son buenas para que puedan mostrarse esos talentos que hay. Particularmente siempre participo en las actividades artísticas, especialmente en la música, que es lo que me desempeño en el colegio, en el canto. Pero sí me gustaría que participaran personas que no han tenido la posibilidad. Y lo bonito de todo es que entre establecimientos hay apoyo. O sea, yo no veo que sea como tan competitivo, sino que esto más como que unifica, más que dividir los colegios. La música es eso. La música unifica. Y así que yo los invito, les animo a que participen, porque no se van a olvidar de la experiencia. Aparte que va a ser otro mundo que van a conocer. Y sobre todo aquellos colegas que saben que tienen ese potencial, algunos están calladitos, escondidos y no cuentan nada. Yo les motivo a ellos, a que se atrevan a decir yo soy, que yo quiero ser o quiero participar. La educación de nuestros pequeños ha sido una constante preocupación para la Dirección de Educación Municipal. Y hoy tenemos el agrado de compartir con quien tiene la responsabilidad de guiar desde la unidad técnica a jardines infantiles vía transferencia de fondos y a los niveles de transición de nuestras escuelas y colegios. Nos referimos a Mónica Muñoz Soto, encargada comunal de Educación Prebásica DEM. Bienvenida Mónica a nuestro set. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, vamos ahora a la entrevista. ¿Nos podrías mencionar cuánto es la totalidad de jardines vía transferencia de fondos de esta comuna y la totalidad de niños y niñas que atienden? Bueno, en nuestra comuna tenemos un total de 13 jardines vía transferencia de fondos, con un total de 108 funcionarios y funcionarias que brindan atención a una capacidad total de 648 párvulos. También tenemos escuelas y colegios con atención en niveles de transición en educación párvularia y acá tenemos nueve colegios, de los cuales uno es rural y ocho son urbanos. Muy bien. Y ahora coméntanos, ¿cuál es la importancia de la asistencia de los niños en este nivel inicial? La importancia es mayor, porque acá la educación inicial es una ventana de oportunidad para los niños y niñas. El cerebro de los niños y niñas está en su mejor momento y dispuesto para ciertos estímulos y recepción de información. Es aquí donde la educación inicial brinda oportunidades de convivencia, de aprendizaje, en donde se forman niños autónomos y críticos. En este periodo el niño y niña también aprende y desarrolla sus habilidades con otros niños. Se forma la socialización positiva de los niños. Acá también se fomentan los sentidos, el lenguaje, la motricidad, la expresión corporal, las relaciones humanas, la autonomía, como lo había dicho, la expresión a la afectividad. Pero mencionar que todo esto no podría ser posible sin la ayuda de las familias. Y también quisiera hacer una mención, los especialistas nos dicen que el niño y la niña que asistió al nivel inicial, al nivel parvulario, obtiene mejores resultados en su trayectoria académica y mejores condiciones en la vida adulta. Así que, ¿qué mejor? Asistir a la educación parvularia. Muy importante. Sabemos que este presente año cuentan con dos profesionales de apoyo multidisciplinario. ¿Nos podrías mencionar qué profesionales son y cuál es el apoyo que realizan en las unidades educativas? Bueno, este año tenemos la gran oportunidad que nos brindó la Dirección de Educación de poder contar en nuestros jardines infantiles vía transferencia de fondo con dos especialistas. Una fue una audióloga, que es la señorita Jennifer Barrientos Proboste, y un terapeuta de ocupacional, que es don Alberto Vera Catalán, que han sido de gran apoyo este primer semestre, ya que vienen a complementar la labor educativa realizada por las educadoras y técnicos. Ahora contamos con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario de trabajo para brindar a todos nuestros niños y niñas una educación integral. Así que estamos felices y las familias igual, porque este apoyo se necesitaba en el aula. Aprovechamos de felicitar a quienes realizan esta importante labor ahora en apoyo a ustedes. Por supuesto. Y a nuestros niños. Considerar que los niveles de transición de los colegios cuentan con los equipos PIE, en donde cuentan con estos profesionales. Entonces los jardines infantiles estaban un poco en desmedro de esto, de la atención integral, y con la contratación de estos profesionales brindamos esa educación que el niño requiere de calidad. Maravilloso. Y ahora, pasando a otro tema. Como coordinadora del área de educación parvularia, ¿de qué manera usted asesora y acompaña este nivel inicial en la comuna? Bueno, mi labor es acompañar, asesorar y entregar lineamientos que nos dicta el Ministerio de Educación, tanto a los jardines vía transferencia de fondos, como a las educadoras de los niveles de transición de los colegios. Acompañar en procesos que ellas requieren, como son los planes de mejoramiento, el asesoramiento para sus actualizaciones de los proyectos educativos institucionales, para su plan anual de actividades. Entonces, desde la coordinación, realizo visitas a terreno para acompañar, visualizar tal vez necesidades de los equipos y poder apoyar y facilitar este proceso de trabajo en favor de los niños y niñas. Facilitar, por sobre todo, la labor de cada una de las educadoras de los equipos dentro del nivel parvulario. Excelente. Muy bien. Agradecemos este momento, este tiempo que te das para compartir con nosotros, para enseñarnos esta nueva área, para que toda la comunidad nos conozca y también desearte el mayor de los éxitos en este segundo semestre. Muchas gracias, Rosita. A ti y a todo el equipo de comunicaciones por tener la oportunidad de estar aquí y hablar sobre la importancia del nivel inicial y, bueno, decirle a las familias que aún están en sus casas, que no han matriculado a sus niños, que las puertas están abiertas de nuestro nivel, de nuestros jardines BTF para que nos acompañen en el segundo semestre. Muchísimas gracias. Gracias. Y así estamos poniendo término a una nueva edición del resumen de la semana. No olviden compartir nuestros contenidos publicados cada semana en el canal de YouTube. Angol Educa, Dirección de Educación Municipal. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!